Hola que tal amigos del canal 10 de la Chontalpa, estamos aquí en Ciudad Tecolotilla presenciando este evento espectacular del día de las madres. El evento está pintando del todo bien porque cada vez se está juntando más gente para venir a participar, en un ratito más vamos a conocer a todas las participantes, a todas las mamás y vamos a ver quién va a ser la ganadora. Buenas tardes, estamos aquí con los coordinadores, un placer cada uno de ustedes, estamos muy felices, muy contentos, pero cuénteme qué se trata la asociación, cómo está, cómo le tratan, cómo ven este show. Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Tecolotilla, somos la asociación civil Pichanz, Pichanz significa alma o corazón en las lenguas mayas, náhuatl, en diferentes lenguas significa alma o corazón. El único fin de nuestra asociación civil se llama Pichanz, rescatando tradiciones, que somos corazones, somos personas que queremos servir con el alma, con el corazón, para rescatar las tradiciones y costumbres de nuestra ciudad de Tecolotilla y sus alrededores. Mi nombre es Ulises Ramírez y sean bienvenidos a este evento magnífico a Ciudad Tecolotilla. Pero miren qué hermoso, de verdad, o sea, es algo de admirar, pero cuénteme más, qué les gusta, qué les parece a cada uno de ustedes dos. Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Carla Mariana de la Cruz Javier, una servidora, me complace presentar a parte de mi equipo, porque todavía no han llegado a los demás, pero para mí es un orgullo, una satisfacción personal, debido a que tenemos grandes aspiraciones, propósitos, objetivos y esperamos que todos se nos cumplan. Pero principalmente nuestro objetivo primordial es rescatar nuestras tradiciones, que la gente reviva corazones después de toda esa pandemia que estamos pasando. Estamos muy contentos ya que vemos la reacción de la gente realmente, porque aquí lo que cuenta mayormente es la gente de aquí de Tecolotilla. Y como dice nuestra compañera, pues ya habíamos pasado por un proceso, lo que era la pandemia, y realmente nuestro pueblo estaba un poco caído. Pero gracias a este pequeño evento que es para arreglar los corazones realmente y una satisfacción, nos sentimos muy agradecidos nosotros por la respuesta de la gente. ¡Feliz de estar en este evento! Me alegro muchísimo, que ella tiene toda la actitud para bailar ahorita. Y toda la familia que es la que está reunida y la que la verdad van a estar presentes todo el mundo y la verdad que lo van a percibir muy bien. ¡Hola amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues muy bien, muy bien, todo el 100, con toda la caravana, todo lo que da. ¡Eso veo que está el ambiente en todo lo que da! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sherlyn Gabriela Raimundo de la Cruz, muy emocionada, aquí apoyando a Grindel y de la Cruz. Recuerda darle like y vamos por la mamá de la... Estamos aquí con un buen sonido, que estamos de este lado. Cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tan animados están? Pues de regreso otra vez aquí en el ambiente, porque pues sí está un poco opacado por lo de la enfermedad, pero ahí tratamos de tener las protecciones, las que se pueden, ¿verdad? Ahí estamos con el sonido toroloco, es nuevo, es nuevo, apenas estamos iniciando, pero pues ahí les estamos tratando de echar los kilos. ¿Y ustedes chicos, qué tal, cómo están, cómo andan? Está bien, el ambiente se siente genial, aquí aprovechando lo de la música, el DJ se disfruta bastante. Está, está bien. ¿Y usted cabina, cabina? Pues bien, pues estoy emocionado pues de estar aquí con, con vivir con todos. Pues digo, seguimos aquí en el evento del Día de las Madres, estamos con otra participante, ¿cómo se llama usted? Hola, buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Jiménez González y me siento muy contenta de estar participando en esta tarde. Estoy muy agradecida con todos mis amigos, familiares y todas las personas que nos están apoyando. Emotivo para el pueblo, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!